El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de Citroën y Seat del grupo automoción Autos Colchón, con motivo de la llegada de la casa Seat a la ciudad, así como de la remodelación que se ha realizado en las dependencias de Citroën. Durante el acto, el regidor chiclanero ha querido destacar el número de años que Autos Colchón lleva como distribuidor y como taller de reparaciones. En ese sentido, ha elogiado las instalaciones en las que vienen trabajando desde la década de los 70, y donde se ha creado una importante cartera de clientes. Autos Colchón es, vamos a decir que de toda la vida de Chiclana, y si tuviésemos que hablar de raíces, Lolo Colchón es un capasaje en un vino de Chiclana. Es un hombre de raíces, un hombre de la tierra, pero que ha trasladado a sus hijos el negocio y el mejor saber hacer para algo que es distintivo de este tipo de negocio. La atención al cliente personalizada. Y eso, ahora aquí lo van a llevar de la mano de Seat, con una sala de 400 metros cuadrados, que es una sala amplísima, muy bien montada, y para ofrecer a su muy variada oferta de clientes una gama de autos de primerísimo nivel. Por su parte, el gerente del grupo, Sergio Sánchez, ha asegurado que su empresa seguirá trabajando en la misma línea que ha venido haciendo hasta ahora, intentando generar la misma cartera de negocios que con Citroën. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y seguir usando hacia delante y generar la misma cartera de negocios que hemos tenido con Citroën, hacerlo con CEA y seguir funcionando y crear puestos de trabajo, que al fin y al cabo es lo que conlleva. Igualmente, el gerente del grupo Automoción Terry, David Herrera, ha destacado los motivos que ha llevado a su firma a apostar por Autos Colchón. Y bueno, sea una marca ahora mismo que, bueno, está el líder a nivel nacional, la primera, o sea, la que más vende, eso están los datos ahí, y no tengo ninguna duda de que esta penetración que nos falta en Chiclana hasta ahora y que no teníamos porque no teníamos físicamente una instalación, la vamos a cubrir con estos señores. Cabe destacar que Autos Colchón es una empresa familiar fundada por Manuel Sánchez Colchón en el año 1973. Comenzó su andadura en el sector abarcando las acciones de mecánica y carrocería de las distintas marcas. Desde 1978 pertenece a la Red Nacional de Servicios Oficiales de Citroën España, disponiendo ahora de 2.400 metros cuadrados renovados y diseñados. Además, también dispone del servicio oficial de SEAT con una superficie de 400 metros cuadrados.